FACUNDO TORRES Facundo, Facundo también tiene barra. Buenas noches, Facundo. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el tema elegido? La canción es Ella ya me olvidó, es una reversión a nuestro estilo. Muy bien, ¿de Leonardo Fabio? De Leonardo Fabio. Muy bien, escuchame. Con permiso. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso y junto al mar la fiebre que le metió a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la cosanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, yo, yo la recuerdo. Ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarme De ella, ella ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Ella ya me olvidó Gracias Facundo Muchísimas gracias Gracias Facundo Vamos Gracias 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 Gracias